En nombre de la patria se abre la sesión, la señora secretaria va a lecturar la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes. El siguiente documento para la cuenta, un oficio del subsecretario del Patrimonio Cultural y presidente del Consejo de Monumentos Nacionales, por el que responde a la solicitud que le hiciera a esta comisión en relación al niño de Dios de las Palmas, ubicado en la comuna Olmue. Informa que el bien material no tiene protección en la calidad del monumento nacional, ni existen solicitudes para declarar el inmueble o la imagen en ninguna de las categorías de protección. No obstante, el niño de Dios de las Palmas se encuentra registrado como lugar de devoción en el que se realizan bailes chinos, elemento patrimonio cultural inmaterial registrado en el sistema de información para la gestión del patrimonio cultural inmaterial. Asimismo, informa que el Consejo de Monumentos Nacionales no ha recibido denuncias de afectación al sitio, pero está en conocimiento que se han realizado intervenciones en la Iglesia, las cuales, al no estar el inmueble protegido en el marco de la Ley 17.288, no requieren autorización de dicha entidad. El reconocimiento del lugar y de las manifestaciones que en él se realizan en dimensiones inmateriales, por cierto, otorgan valor a los bienes materiales relacionados. Por lo anterior, es que se ha instruido a la Subdirección del Patrimonio Inmaterial y a la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos realizar una visita conjunta para tomar conocimiento de la situación y evaluar eventuales acciones en pos de la salvaguarda del bien. Esto a la cuenta, presidente. Muy bien, creo que se nos extravió el mail de origen, ¿no? ¿Qué? ¿El mail de origen? Sí, unas fotos habían. Sí. ¿Cómo las petición? ¿Y ahí tenemos? ¿Sabemos quién nos mandó, quién hizo la petición? No está. Bien, bueno, pero van a hacer una visita en Pectía. Esto es de su distrito. A ver, se nos acercó alguien en la jornada de patrimonio que hicimos, que hizo el Villisterio de Santiago, se me acercó alguien y me entregó la información. Pero yo no quedé con el correo de la gente, pero es de su distrito, gente que se moviliza ahí. Sería bueno quizás que le revirtiéramos copia a usted. Sobre la Iglesia del Niño Dios de Las Palmas de Belmue. Entonces, para que usted los contacte y diga que como gestión de la comisión es justo lo que hemos obtenido. Bueno, me parece que le encarguemos a la diputada Marzán en su condición de representante de dicho distrito. Distrito 6, 5, 5, 5. Así es. Bien. El acta de la sesión 55 se declara aprobada por el objeto de observación. El acta de la sesión número 56 se queda a disposición de los señores diputados y diputadas. Se ofrece la palabra sobre la cuenta o sobre varios. ¿Sobre la cuenta? Varios. Diputada Marzán. Sí, varios. Bueno, diputado Bernal. Bueno, gracias diputada. Presidente, plantear un tema que algo dije la semana pasada, rápidamente, cuando preguntaba por si había alguien del Ejecutivo en la Comisión de Cultura. Porque hace bastante rato he visto que la ausencia del Ministerio en esta comisión, y solo se han remitido a contestarnos oficios. Algunos, de hecho, ni siquiera todos. Ni siquiera todos. Lo que es bastante preocupante es esa ausencia. Además, eso se suma también, yo diría, a la ausencia en discusiones importantes. No hemos visto, por ejemplo, la mirada del Ministerio, no la vimos. Por ejemplo, con los recortes de los presupuestos a estas instituciones culturales, el 30% de la ley de presupuestos. Ni siquiera medios de comunicación, nada. Pasaron, no dijeron nada al respecto. De hecho, si no hubiese sido por los artistas que se organizaron y por el Senado y los diputados que estamos en esta comisión, que defendimos hasta el final de ese presupuesto. El Ministerio no hubiese hecho nada. Hubiese dejado que le hubiesen recortado este presupuesto. Eso dentro de varias otras conversaciones importantes que están ocurriendo. De hecho, decir que pasamos todo un año en esta comisión y no ha ingresado ningún proyecto, entiendo yo, del Ministerio a esta comisión. Pero cuando se nos hacen las críticas, también ver lo que está ocurriendo en el Ministerio de la Cultura, que no ha ingresado ni un solo proyecto a esta comisión. El proyecto de ley del patrimonio lo estábamos esperando hace bastante rato. Y dicho eso, también me gustaría, como lo hicimos en el primer semestre, donde sí hubo, yo decir, hubo bastante presencia. Cuando estuvo la Ministra Pérez, curiosamente venían bastante acá, venían bastante, y aceptaban las invitaciones. Y nosotros hicimos una sesión escuchando el tema de la instalación del Ministerio. Y yo creo que nosotros también nos hemos olvidado de estar atentos a lo que pasa con la instalación del Ministerio, que ha sido la gran promesa. ¿Qué es lo que hay en el Ministerio? Dicen, la instalación del Ministerio, es lo más importante. Entonces, yo quisiera proponer a esta comisión que se puede invitar, yo sé que nos quedan dos sesiones probablemente, se puede invitar a la Ministra y a los subsecretarios, porque si no, bien, no hay proyectos, no hay nada, que nos vengan a contar en qué va la instalación. Porque ha pasado bastante tiempo, la última vez que hablamos de la instalación, y hoy día siguen estando los concursos de las plantas, por lo tanto, sigue la preocupación de los trabajadores al respecto. Y yo creo que a esta comisión le vendría bien también escuchar y saber y fiscalizar en qué es lo que va este proceso de instalación del Ministerio, con los trabajadores por un punto, en una parte, y por otro lado, en qué va la instalación, o cuáles son las programaciones, la programática que tiene el Ministerio hoy día, y cómo se ha instalado eso hoy día también. Porque en el año, realmente, siendo crítico, yo he visto poco, o sea, no he visto una programación activa, he visto cada instalación, esta comisión es como de la instalación del Ministerio, he visto que participan de eventos de otros inaugurándolos, pero me gustaría saber cómo va la instalación de políticas públicas al respecto en materia cultural. Eso, Presidente, dicho. Muchas gracias. Gracias, Diputado Bernal. Si les parece, podemos acordar dos cosas. Primero, enviar un oficio a la Ministra expresando nuestra preocupación por la ausencia del Ministerio en sus niveles políticos y técnicos del trabajo de la Comisión para efectos de que tomen las medidas pertinentes, ¿les parece? Y respecto a lo segundo, estoy muy de acuerdo con ellos. Yo estuve, con lo que dice el Diputado Bernal, yo estuve el jueves o viernes de la semana pasada en el primer aniversario de la primera semana de la ANCAP, que se hizo acá en Valparaíso, que es una de las asociaciones de funcionales, expresaron unas preocupaciones. Y quizás debiésemos acordar y ver en qué espacio y en qué momento invitar a la Ministra, a los subsecretarios y a los representantes sindicales para poder analizar ese tema en una sesión. ¿Les parece? Así se acuerda. Diputada Marzán, sí le parece. Gracias, Presidente. Sí, saludarlos, buenos días. Muchas gracias. Y quería comentar lo siguiente. Vamos a escribir una carta, solicitud a régimen interno, porque, bueno, tengo entendido que cuando se hace un homenaje no se dispone de fondos, pero como la idea del homenaje al dramaturgo Alejandro Sieveking, la idea y la propuesta era poder, según le había comentado, hacer en el hall un extracto de la obra, la remolienda, la emblemática remolienda. Obviamente eso requiere, según el montaje y la producción, una cantidad que es bastante igual mínima de recursos, pero los requiere. Entonces la idea sería que pudiéramos como comisión, como fue acordado entre todos, poder firmarla para que ojalá el régimen interno pudiera acceder a esos recursos. Si le parece, respecto de esto, yo enviaría un oficio, más que firmar la carta, un oficio de la comisión pidiendo, excepcionalmente, toda vez que son recursos limitados, y se trata de una figura destacada de la cultura y del teatro nacional, que pudiese el régimen interno promover los recursos. ¿Les parece? Y si le parece, por acuerdo a la comisión, pedirle a los jefes de comité que la Cámara fije una fecha para rendir un homenaje a Humberto H. en la sala. ¿Les parece? Bien, así se acuerda. Diputado Labra. Presidente, yo había hecho una solicitud para que el subsecretario viniera a dar las explicaciones que me dio telefónicamente acerca del hecho de el uso de la instalación del Ministerio de las Culturas como una operación encubierta de carabineros. Quería saber cómo funciona el asunto, porque hasta ahora no he tenido ninguna respuesta. ¿Cómo se hace? Porque en realidad, aunque el hecho está pasado, a mí me interesa que el subsecretario se pronuncie sobre el asunto. Mire, nosotros tenemos convocado el lunes para ver el mensaje sobre el feriado del Día de los Pueblos Indígenas a los ministros de Desarrollo Social y Trabajo. Y está convocado también el Ministerio de las Culturas, en particular el subsecretario de Patrimonio, para ver los proyectos de patrimonio, para ver las dudas que se han suscitado por la asignación del nuevo director del Museo Bellas Artes. Y es también una buena ocasión para preguntarle sobre este punto. Si es que concurre el día lunes. Diputado, ¿le parece...? Diputado Alcón. Siento que lo que dice, lo que está pidiendo el colega, eso puede ser una cosa que se esté pidiendo acá, pero si al mismo tiempo se hace pública una petición, estamos presionando, nosotros no hemos utilizado ese mecanismo para hacer pública cuestiones que no tenemos por qué ocultar, que se está pidiendo, entonces el subsecretario, si no se presiona, si quiere responde, si no quiere no, pero si hacemos pública esas cosas que estamos pidiendo, en el caso directo de lo que dice Amaro, esa es una presión que no hemos utilizado y tenemos que utilizarla. Como que también no hemos utilizado la presión de que la ministra ha venido una sola vez, desde que está ella en el cargo. No hemos utilizado esas presiones, tenemos que utilizarlas. Bien, cada uno está en el legítimo derecho de hacer las expresiones públicas que quiera. Yo como comisión lo que digo es que antes de hacer ninguna expresión pública, esperemos lo que pasa el lunes. porque están convocados para el lunes. El lunes van los dos subsecretarios y dos ministros. Pero en esa ocasión uno puede preguntarle sobre todos los temas. Entonces, si no van, si no van ya, bueno, cada uno está diputado al arco. Siento que cuando pasó eso de la prensa, que nos basurearon, yo decía, hagamos algo, y después usted habló con la prensa. Eso es poner en manifiestamente público el problema, y eso nos alivia, nos alivió bastante esa situación. Siento que como comisión podemos tener una forma de presionar esas cosas y no solamente a Amaro como persona, no, somos una comisión. La comisión tiene que adaptar presiones, nada más. Yo estoy de acuerdo, pero quiero ser justo y ecuánime. Jamás cuando han sido convocados no han venido. Entonces, si están convocados para uno y vienen, no me parece razonable interpelarlos por no venir. Es cierto, la ministra Pérez venía, déjame terminar, la ministra Pérez venía siempre, y eso claro, uno lo agradecía, porque no es habitual que los ministros estén permanentemente en las comisiones, y se agradecía mucho. Yo creo que por eso le tomamos cariño a la ministra Pérez. La ministra Valdez no viene, no tiene obligación legal de venir, pero cada vez que han sido convocados han venido. Entonces, yo no quiero ser injusto en interpelarlos por la prensa, si es que el lunes vienen y no dan las explicaciones, que yo también pedí por teléfono y también compartí con el diputado de la hora que es bueno que las entreguen aquí. Entonces, sin preocupación de que cada uno pueda hacer las declaraciones que quiera, al menos a mí como comisión me parece que hay que esperar el día lunes. Diputado Alarcón. No han venido, yo prefería la petición que él hizo. No se ha respondido, ¿y cuándo se hizo esa petición? Hace un par de semanas. Diputado Alarcón. ¿Y eso al ver? Sí, perdón. Micrófono, micrófono. Mi preocupación era esa, porque yo lo pedí acá y suponía que había algún trámite que se hacía con respecto a eso. Ah, ya, perfecto. No, nosotros hemos mandado... No los contestan, ya. La secretaría manda los oficios regularmente. Perfecto. Pero esperemos el lunes. ¿Les parece? Sí, no hay problema. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted, diputado Amaro Labra. ¿Segundo opinión? Se vuelve. Bien, la sesión de hoy, muy comentada en redes sociales, quiero hablarle a la gente que nos ve a través de redes sociales. Esta sesión lo que tiene por objeto es tratar proyectos que presentan los diputados. La comisión está obligada a tratar los proyectos que presentan los diputados y diputadas. Esta es una comisión que no ha recibido en el año que va ningún proyecto del Ejecutivo. Es importante que la gente entienda, que los ciudadanos entiendan que los proyectos que impliquen creación de organismos públicos, que impliquen recursos fiscales, que impliquen la entrega de atribuciones a organismos públicos, son materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Y, en consecuencia, los parlamentarios no tienen la posibilidad de presentar proyectos, por ejemplo, para crear el Instituto del Cine, que me encantaría, o para que aumentemos los recursos destinados a teatro, a cine, o a música, o crear institucionalidad cultural en cada uno de los municipios de Chile. Esas son materias que requieren la iniciativa exclusiva del Ejecutivo. En segundo lugar, esta no es la comisión de trabajo, no es la comisión de educación, no es la comisión de salud, es la comisión de cultura, arte y comunicación. En consecuencia, aquí no se ve la reforma previsional, no se ve la reforma educativa, no se ve la reforma de la salud, sino que vemos los temas relativos a cultura, artes y comunicaciones. Lo digo porque yo entiendo que tenemos problemas severos de falta de formación cívica, y por tanto se juzga esta comisión por cuestiones que son inconvenientes, inadecuadas. Muchos de los que estamos acá, todos los que estamos acá integramos otras comisiones, la persona que integra en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, donde estamos viendo el Servicio Proteccional de Niñez, que ya lo despachamos, estamos viendo la reforma notaria, la ley de transparencia, reformas constitucionales. Entiendo que el diputado se le integra a la Comisión de Salud y la Comisión de Derecho Humano, entiendo que el diputado Bernal está en Economía, la diputada Marzán está en Familia, el diputado Laura está en Medio Ambiente, Deporte, el diputado Alto Luz, Derecho Humano, entonces... Pero esta es la Comisión de Arte, Cultura y Comunicaciones. Pero además también, no le estoy hablando a usted, le estoy hablando a las redes sociales en este caso, esta Comisión acordó un proceso para poder, entre comillas, limpiar su cartera de proyectos, que está llena de días feriados, de días de declaración del día D, de monumentos, y lo que hemos hecho es dos cosas. Primero, hemos revisado aquellos proyectos que son de iniciativa del Ejecutivo, tales como las declaraciones de patrimonio, los feriados, y han sido archivados o enviados al Ejecutivo porque son proyectos que requieren patrocínio al Ejecutivo, por lo tanto han salido a la tabla. En segundo lugar, las declaraciones de patrimonio hoy día corresponde que las resuelva el Ministerio de las Culturas y por tanto hemos procedido a también archivar los proyectos que tienen que ver con declaraciones de patrimonio porque para eso hay una norma nueva que establece un organismo que el Ministerio de las Culturas hace patrimonio con facultades para aquello. Y en tercer lugar, como bien decía el diputado Celi en una respuesta a una larga cadena de mensaje, como la Comisión está obligada a tratar los proyectos que se someten a su consideración, y para ser honestos, esta Comisión no tiene muchos proyectos más en cartera o en estado de tramitación. Hemos puesto todos los proyectos que están relativos a los días, a los monumentos, para poder implementar un procedimiento que tiene que ver con que los mocionantes y los que proponen estos proyectos, que muchas veces no son miembros de la Comisión de Cultura, vengan acá y los defiendan. Si el diputado o diputada o diputados o diputadas mocionantes no vienen, el proyecto va directo al archivo, porque lo que queremos es que la Comisión pueda concentrarse en temas esenciales y ser juzgada por el fondo de su trabajo y no por un juicio infundado, muchas veces, no quiero decir ignorante, pero con desconocimiento muy profundo del funcionamiento de las instituciones por cuestiones que no son de nuestra responsabilidad. Si mañana alguien decide presentar el día del mote con huesillo, esta Comisión está obligada a tratarlo, obligada a tratarlo. Y por tanto, lo que queremos es dar una señal al resto de los parlamentarios y parlamentarias de que tienen que hacerse cargo, que no basta con ir a ingresar al proyecto, hacer el punto de prensa en su territorio, que por lo tanto ahí surgió la iniciativa, sino que tienen que venir aquí a sostener la importancia y generar convicción en la Comisión. Por tanto, sí, efectivamente el día de hoy tenemos esta tabla porque son los proyectos que nos quedan y porque estamos en este proceso de limpieza de nuestra agenda. Así que yo en lo personal asumo la responsabilidad de formar las tablas como presidente de la Comisión, soy yo el que forma las tablas, la facultad realmente me entrega a mí esa facultad y creo que estamos haciendo lo correcto y aguante no más. Diputado Alarcón, y luego iniciamos la tabla fácil de despacho. Me tienta eso de que usted esté hablando a las redes y yo quiero agregar también a las redes que esa dificultad que nosotros no podamos generar leyes, o sea, no tengamos la facultad legislativa, es porque tenemos una forma presidencialista y por eso queremos cambiar la Constitución, que nos inhibe que nosotros consideremos como legisladores. Y eso, ya que estamos hablando con las redes, hay que educar también en este sentido. Necesitamos cambiar la Constitución porque esta forma que nos deja afuera como legisladores no sirve. Eso nada más, señor presidente. Bien, vamos a, diputado Alarcón, diputado Labra. Sí, yo me alegro de la explicación que usted presente le da a las redes. Yo generalmente no contesto ese tipo de asuntos, pero me preocupa así que la tabla es responsabilidad suya. Nosotros presentamos un proyecto en que nos dimos mucho trabajo en buscar la fórmula para que llegara a esta comisión y ese proyecto no ha sido puesto en tabla y entiendo que la responsabilidad es suya. Usted es el que elige qué cosas se, a pesar de que nos podemos poner de acuerdo la iniciativa por el reglamento, la iniciativa suya, qué se ve y no se ve. Para que quede claro también para las redes sociales. Sí, ya tendrá su espacio. Alejandro. Sí, presidente. Yo suelo agregar dentro de esta mirada de los días D y entendiendo también que nosotros queremos, y en esta comisión lo hemos hecho, hablar de muchos otros temas bastante relevantes para el mundo de la cultura. Aquí han estado en esta comisión prácticamente todas las instituciones más importantes de la cultura del país, incluyendo las asociaciones de funcionarios, etcétera. Pero entendiendo el ruido que generan los días D, que nos generan de hecho en esta misma comisión, es que nosotros igual durante la semana antepasada junto al diputado Pepe Aude y el diputado Sebastián Torrealba, ingresamos una moción para modificar los ingresos de los días D específicamente. Y dentro de esa solicitud, más allá de lo que estamos haciendo hoy día, y lo que ha acordado usted, que vengan los diputados, que presentan los proyectos, a defenderlos acá, o en el fondo a seducirnos por qué deberíamos ponerlos, por qué deberíamos llevarlos a la sala, se pidió que además tengan estos 50%, por lo menos de firmas de los diputados que estén en la sala. Porque efectivamente ahí, claro, todos nos hacemos responsables, porque aquí, claro, nosotros los discutimos, pero los que son los autores, nadie les dice nada a los autores, nos critican a nosotros, y quienes se les ocurre la brillante idea a mandarla acá, nadie les dice nada, pasan colados. Entonces yo creo que también tienen que hacerse responsables quienes son autores de los proyectos, presentar el día del Taca-Taca, el día del Moto con Huesillo, el día de lo que sea, son ellos quienes tienen que hacerse responsables, porque, como dice usted, nosotros tenemos la obligación, de una vez que ingresa, discutirlo. Es la obligación de nosotros discutirlo. Entonces, también para que se visibilice esa parte. Muchas gracias, Presidente. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a ingresar a la discusión de los proyectos. Voy a partir, si tenemos la carpeta, voy a partir por el día de la Cueca, el número 5, toda vez que está acá el diputado Bartolú para defenderlo, para darle un tiempo a los demás para que se hagan presentes. Diputado Bartolú, le pido brevedad, toda vez que tenemos 5 proyectos que tratar. Sí, el proyecto te fue presentado ya como 6 años, 7 años atrás, y desde el año 1979, gracias al decreto supremo número 23 del Ministerio de Secretaría General de Gobiernos, la Cueca ostenta la calidad oficial de danza nacional de Chile y este baile que se representa como uno de los símbolos más puros de nuestra identidad. Nosotros en Erika estamos orgullosos que cada 7 de junio miles de personas nacionales nos visitan, todos con sus atendos de Guaso y Chinas, y que todos participan en las calles, en las plazas, bailando. Existe un torneo que es el torneo nacional de Cueca, que se ha realizado por 50 años en Erika, está validado por todas las asociaciones de Chile, y por lo tanto creo que es un mérito de lo que ha logrado nuestra comunidad, nuestra ciudad de Erika, mantener vivo, ¿no es cierto?, este campeonato por 50 años. Por lo tanto, esta iniciativa nace justamente a raíz de esta trayectoria, que se ha declarado Erika en la ciudad de la Cueca, justamente porque este 7 de junio, la semana del 7 de junio, porque es una semana de fiesta, miles de compatriotas llegan, ¿no es cierto?, a expresar con su caluroso y emotivo contorneo el baile nacional de Chile. Así que espero que esta comisión entienda, entendemos que Chile es un país muy largo y que alguien puede pensar, ¿no es cierto?, que cómo va a estar la capital de la Cueca en un extremo y especialmente en el extremo norte, pero con el extremo norte nosotros estamos al lado de dos países, hermanos, que indudablemente que hace valorizar más que una ciudad se haya preocupado de este baile nacional en un torneo que lleva, como digo, 50 años, y a raíz de eso es que se presentó este proyecto para que se reconozcan los méritos a la ciudad. A lo mejor es un proyecto que para muchos no lo representaría, pero para nosotros los ariqueños efectivamente sí consideramos que Erika, con sus clubes de huaso que hay en la ciudad, que tienen una casa, una cabaña, que han hecho con sus propios medios, han tratado de valorizar el baile nacional en nuestro país y para mostrarlo al extranjero que son, como digo, ciudades de Tacna, que son cercanas, y Perú específicamente, para decirlo más grande, y Bolivia. El mérito tiene eso, que se ha preocupado Erika de llevar un festival que no lo tiene de ninguna otra parte. Además, el campeón se pasea por todo Chile, en todas las cabañas de Chile, ostentando el título de campeón de Cueca que se realiza en Erika. Así que creo que amerita que a lo menos, ¿no es cierto?, se le reconozca a Erika estos 50 años de trayectoria. Eso, Presidente. Bien, muchas gracias, diputado Altolú, diputado Larcón, y luego votamos. Como músico, y también que tengo algo de entendimiento sobre el tema folclórico, el país, Chile, se caracteriza el norte por la música andina. Más al centro está el tema de la cueca, más al sur tenemos otro folclor. Entonces, es cierto que no es correcto de que una ciudad, inclusive la ciudad de Mable o algo así, que nosotros somos una ciudad donde está plenamente el tema locuazo, no así en el norte. Porque hay folclores diferentes en todo Chile, no estoy de acuerdo que una ciudad se arrolle la ciudad de la cueca, por ese fundamento de que más se caracteriza el norte por la música andina. Y eso sería una cuestión no bien vista, y para qué vamos a entrar en el problema. Siento que los folclores tienen sus zonas geográficas, pero utilizar como ciudad de la cueca, me parece que no es correcto desde ese punto de vista. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Alarcón. Vamos, si les parece, votamos y ahí cada uno fundamenta. Ah, una duda. Diputado Céliz. Presidente, por su intermedio, yo quiero conocer o saber por parte del diputado Bartolú, por su intermedio, presidente, si existe alguna otra ciudad que sea capital de la cueca o provincia o región, porque me extraña que no hubiese, digamos. Entonces, ¿está seguro usted que no? Ninguna parte. Ok. Hay muchos clubes que vayan a la cueca, vayan a la cueca, pero... ¿Vuelvo a... presidente? Sí. ¿Me da la palabra? Sí, diputado Bartolú. Efectivamente, yo creo que esto es un reconocimiento de la ciudad de Arica por haber mantenido durante 50 años este festival, que está reconocido por todo Chile. Esa es la figura de la cueca, porque hoy día, dos días más, tres días más, tenemos un festival de carnaval, que llegan también miles de personas a Arica a bailar horas y horas, parten 2 de la tarde y terminan 6 de la mañana, 7 de la mañana, bailando las comparsas, que son cientos de comparsas. Por lo tanto, Arica se ha tomado este rol de baile, ¿no es cierto?, de los lugares. Como dice el diputado Florcita Motu, por su intermedio, efectivamente, Chile tiene mucho baile. Nosotros en el norte también tenemos la cueca nortina, pero estamos hablando de la cueca como símbolo, ¿no es cierto?, y que a lo mejor les parece demasiado ostentoso el decir capital de la cueca, pero es un reconocimiento a la labor que ha desarrollado Arica y que está reconocido por todo Chile, que llegan miles de personas, tanto los bailarines como su familia y su grupo, ¿no es cierto?, que participan en cada una de las ciudades que le hacen honor a la cueca. Por lo tanto, este fue un proyecto tan simple, pero es un reconocimiento a la ciudad de Arica. A lo mejor puede ser que cada 7 de junio Arica se reforma en la capital de la cueca, a lo mejor podríamos cambiarle el tenor de la estructura, pero la semana, el 7 de junio, Arica se convierte prácticamente en cueca, cueca chilena. Bien, muchas gracias. En votación, diputada. En realidad, yo entiendo los elementos geopolíticos que están en el proyecto, pero ¿tiene 6 años el proyecto? Hace 6 años que se presentó. Yo creo que hoy día ya no tiene mucho sentido. Hay carnavales en Arica que son mucho más reconocidos de música andina. Yo recuerdo una fiesta que hay el carnaval y yo creo que con eso es un suficiente aliento para sentirse a Arica como una zona donde se produce buen folclore chileno. bien, en votación del proyecto. En general y particular. Diputado Alarcón. ¿A qué es la legislación y particular? Una sola votación. La legislación y el articular. Claro. Yo me pongo. Diputado Altolu. Diputado Bernales. Diputado Celis. Me abstengo y quiero fundamentar en dos segundos porque creo que la cueca es patrimonio de todas las ciudades de Chile. Entonces no me atrevo a dirigirla solamente a una sola. El peso. Pero, diputado Alarcón, lo llamo al orden. Con una basta. Diputado Labra. Diputada Marzán. Yo me abstengo. Sí, también comparto la opinión, iba a decir lo mismo del diputado Celis, que siento que es patrimonio nacional más que localizarlo en una comuna. Me encantaría, pero siento que de verdad es una fiesta nacional y Chile es capital de la cueca. Gracias. Diputado Rey. Me abstengo y, bueno, el motivo justamente es un enfocado que yo vengo de una zona, previamente, por la mayor ruralidad del país, zona Guasa, por excelencia, y obviamente que la cueca está en todos los rincones de nuestro distrito. Por lo tanto, reconozco, sí, que Erika ha llevado durante medio siglo esta fiesta de la cueca y que engalana a todo el país en ese día y paraliza a todos los cuequeros. Pero la verdad que siento que es un patrimonio más de la zona central que Erika. Eso, Presidente. Diputado Trisotti. Voto favorablemente. Si bien creo que la cueca, por supuesto, que es nuestro baile nacional, creo que el esfuerzo que está haciendo una zona extrema como Erika tiene que ser apoyado. Y además, yo me pregunto que si este proyecto hubiera sido quizás no con Erika, sino que con otra zona, derechamente se hubiera aprobado. Así que por apoyo al norte de Chile y los esfuerzos que hacen, voto a favor. Diputado Díaz. Me abstengo. En el afecto que siento por el diputado de Alto Luz, también creo que la cueca es patrimonio de todo el país. Valparaíso es zona de cueca choraporteña. Y creo que sería complejo fijar geográficamente una capital de la cueca. Así que me abstengo. Estamos votando. Rechazado, Presidente. No hay cuórum de aprobación. Dos votos afirmativos, dos negativos y cinco abstenciones. Rechazado el proyecto. La semana pasada. ¿Ah? Diputado informante. Diputado informante. Diputado Baltolú. O el orden alfabético, ¿sí? Diputado Baltolú. Es que lo que pasa es que a mí me extraña cuando se hace una abstención y la argumentación es en contra. Siento que eso no es correcto. Bueno, todas las sesiones tuvieron opiniones en contra de este proyecto. Yo reclamo eso. Que sea coherente. Diputado Balcón, es parte del derecho de cualquier diputado fundamentar su voto y votar como lo estime pertinente. Más allá de que a usted le parezca o no coherente, pero... Bien, seguimos. Pero queda constancia de su planteamiento. El proyecto que está en el punto uno de la tabla, autoriza elegir monumentos en la Comuna de Lota. Su autor es el ex diputado Roberto Poblete. No hay quien defienda el proyecto. Saldiva, Chilin, Letelier, Letelier y Torres. Ninguno de ellos ha concurrido. Maldomero Lillo. Por tanto, propongo que se vaya al archivo. Así se acuerda. El segundo proyecto que autoriza elegir un monumento en memoria de don Andrés Sabela Galvez en el aeropuerto de la ciudad de Antofagasta. Sus autores son Carlos Abel Jarpa, Pablo Bebenzini, Gabriel Silver. Ninguno de ellos se ha hecho presente. Hay marco de Espinosa Morardes. Ninguno de ellos se ha hecho presente. Por tanto, al archivo. Así se acuerda. 10.826, diputado. 10.826. El boletín 10.298, guión 24, que autoriza elegir un monumento en memoria de ingeniero Carl Flax y su tripulación. Cuyo autor es el diputado Gaspar Rivas, ex diputado. Por tanto, no va a concurrir a hacer su presentación. Al archivo. El proyecto que establece el día de la cantora y el cantor del rodeo. Sus autores son Álvarez Salamanca, Valtolú, Pedro Pablo Barros, Cruz Coque, Manuel García, Mesa, Morales, Noman, Polsen e Ignacio Urrutia. Diputado Valtolú, le ofrezco la palabra. También este es un proyecto que valora las tradiciones. Nosotros el otro día se votó el tema del rodeo y fue rechazado en esta comisión por cinco motivos. Y bueno, este proyecto es de las personas que están cantando en esta fiesta para muchos chilenos, en algunos lugares de Chile. Y lleva el mismo objetivo, reconocimiento, ¿no es cierto?, a estas personas que buscan preservar lo que es el regocijo de los chilenos en algunos sectores. En otros son rechazados, pero este proyecto justamente busca el reconocimiento a las personas. Ese es el objetivo, presidente. Bien. Diputado Alarcón. Viendo que fue rechazado por un argumento muy importante, que es el maltrato animal, siento que no procede el poner el día de unas personas que van a cantar en una fiesta que está siendo rechazada. Ese es mi argumento. Bien. En votación el proyecto. En general y particular, presidente. Diputado Alarcón. Diputado Arnaldo, diputado Arnaldo, diputado Celis, atención, diputado Labra, diputada Marzán, diputado Rey, diputado Trisotti, diputado Díaz, en contra. Ah, diputado Calixto llegó. Perdón, no lo vi. Diputado Calixto. Rechazado, no hay cuórum de aprobación tampoco, presidente. Rechazado el proyecto, no hay cuórum de aprobación. Cuatro a favor, cuatro en contra y dos abstenciones. Necesitamos cinco. Con esto, nuevamente le hablo a las redes sociales. Quiero indicarle a la comunidad, a la ciudadanía, que entabla de esta comisión, es decir, proyectos que se encuentran en estado de tramitación. O sea, los únicos proyectos que esta comisión tiene para tratar son los siguientes. Aquel que declara feriado el 24 de junio, que es un mensaje del Ejecutivo, con ocasión del Día Nacional de los Pueblos Indígenas, que está con informe presupuestario. Es un proyecto presentado por el gobierno anterior y han sido convocados para el próximo lunes los ministros del Trabajo y Desarrollo Social para que opinen respecto de este proyecto. En segundo lugar, hay nueve proyectos relacionados con monumentos nacionales que están siendo tratados en conjunto a la espera de que el gobierno ingrese su proyecto de ley de patrimonio. Para la próxima sesión del día lunes, quiero además decirle otra cosa a la red social, esta comisión, teniendo solo la obligación legal de sesionar una vez, ha sesionado de manera regular dos y hasta tres veces por semana. No hay comisiones que tengan el ritmo de trabajo que tiene esta comisión de aquellas que solo tienen una sesión por reglamento al mes. A la semana, perdón. Esos nueve proyectos están siendo vistos en conjunto. El próximo lunes tenemos audiencias públicas, están invitados los subsecretarios de patrimonio, están invitados la ministra, están invitados la acción de barrios típicos, zonas patrimoniales, expertos, y todos aquellos quienes los diputados informen, ojalá, a más tardar mañana, para poder cursar las invitaciones para el día lunes. Esa es la agenda del próximo día lunes. Después, luego, lunes 21, luego, solo hay otros dos proyectos y no hay más que esta comisión tiene pendiente de ver. Aquel por el que fui interpelado por el debutado Labra, que modifica la ley 18.838, no, perdón, hay tres, cuatro, que crea el Consejo Nacional de Televisión sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas para regular la publicidad de bebidas alcohólicas. Proyectos 9, ingresados ahora en esta legislatura. Otro que autoriza elegir un monumento en el adoromo cañal bajo Carlos Hotziber, de la comuna de Ozon, en la región de Los Lagos, en memoria de Carlos Hotziber. Y luego, dos proyectos de antigua data, que ya han sido tratados por la comisión, que se ha recibido incluso respuesta de algunos de los interesados, afectados, concernidos con el proyecto, que es aquel que establece una provisión de emisión de publicidad o propaganda en el noticiero de televisión abierta y aquel que exige a los canales de televisión la transmisión diaria de una franja de educación cívica que ya han sido, insisto, vistos y en algún momento habrá que ponerlos en tabla para votarlos. Adicionalmente, no hay más proyectos, señores de las redes sociales, no hay más proyectos en tabla en esta comisión. Nos queda, en materia de audiencia, yo quiero pedir aquí que nos ordenemos un poquito, recibir a don Roberto Rivera Vicencio, presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, que lo podríamos recibir la próxima semana, antes de irnos al resorcio legislativo. El diputado Monsalve ha solicitado recibir, junto al subsecretario de Patrimonio, un montón de autoridades, a la presidenta de la Mesa de Cultura de Lota, vamos a ver cuándo se puede hacer, yo creo que a esta altura hay que hacerlo en marzo. Y se planteó en su momento invitar al subsecretario de Patrimonio, con el objeto de conocer el protocolo de las instituciones para impedir el tráfico de bienes, en relación a la posición mala vía de obras valiosas, en la hacienda del empresario Raúl Chuller, que yo creo que lo podemos ver el mismo lunes cuando vaya el subsecretario, y no hacemos una audiencia en particular. Y eso es todo lo que esta comisión tiene para tratar. El resto es que nos juntemos a conversar, para que lo sepa la gente, que esta comisión ha hecho un trabajo enorme, partimos con cerca de 50 proyectos, y llegamos a un estado del arte donde limpiamos la cartera de proyectos, y estamos en condiciones de abocarnos íntegramente a la ejecución de la ley de Patrimonio, que es de tremenda importancia para el país, pero que por su naturaleza, lo que es clave es que el Ejecutivo presente un proyecto, porque ellos son los que pueden disponer de recursos, de funciones públicas, etc. Diputado Alarcón. Gracias, señor Presidente, tomando sus palabras y felicitando la acción que ha tenido, que ha despejado todo, pero nos hemos quedado casi sin pega. ¿Es necesario que nos juntemos dos o tres veces a la semana de acuerdo a esto? Yo pienso que no. Ya no, pero a mí se me... como yo soy obsesivo y me gusta mucho trabajar, a mí se me acaba el mandato en marzo, pero efectivamente no. Ahora, cuando tengamos la ley de patrimonio, para ser bien honestos, va a tener alta pega, y hay que escuchar a mucha gente, y yo creo que fue sano lo que hicimos, y yo la verdad que estoy muy agradecido del apoyo con el que he contado, de todos los diputados y diputadas de esta comisión, porque creo que hicimos un trabajo... Esta era una comisión bien dejada de la mano de Dios, funcionaba solo los jueves, una hora y una vez a la semana, y creo que hemos hecho un trabajo importante. Yo creo que hemos sido noticia, entre otras cosas, porque hemos hecho un trabajo importante. Lo decía el diputado Hernández, no solamente los temas del legislativo, también de gestión, de poner temas, integrar temas, de presionar cuando hay que presionar, etc. Pero yo creo que las personas ahora tenemos dos sesiones para dejar todo esto ordenadito, porque ya tenemos peticiones planteadas, yo no quiero irme sin poner tal al proyecto del diputado Labra para rebatirlo con hechos, pero creo que es mucho un esfuerzo importante, gracias a una secretaría que ha estado muy dedicada a ordenar esto. Diputado Labra. En realidad la interpelación no es... No, yo sé. Sí, yo voy a seguir interpelando. A mí me parecía interesante, porque el proyecto, al margen que se ha presentado por nosotros, porque pone de manifiesto una parte que está como lo de las comunicaciones. Esto es una comisión que tiene que ver con las comunicaciones. Y el proyecto que nosotros presentamos tiene que ver con eso. Estudiamos mucho tiempo, el proyecto va a poder hacerlo calzar con este, y me parecía que es una discusión interesante en esta comisión en la que se puede dar con el proyecto, al margen de que seamos nosotros los que lo presentamos. Por eso me parecía importante, rodeado de puros días. Y lo otro que dejaré en claro también es que yo me estoy poniendo a los días. Fue desde el principio, fue mi preocupación de que hubieran tantos días y que gastáramos tanto tiempo en eso. O sea, no es una cuestión antojadiza de ahora. Y me gustaría que pudiéramos centrarnos en días muy específicos, con mucha claridad, para no perder el tiempo, porque tenemos 365 días, y ya la cosa se ha vuelto como un tic. O sea, poner un día es como ganar un espacio para los propios distritos. Pues nosotros tenemos que preocuparnos de temas que también sean, que no necesariamente tengan que ver con nuestros distritos, sino que tengan que ver con la cuestión nacional. En el distrito que yo represento hay rodeos, hay huasos, hay cordilleras, hay un montón de cosas en las que podríamos pensar en días. Pero creo que en días. En días. Bien. Si a usted le parece, sin prejuicio que una facultad del presidente fijar la tabla, para el miércoles de la próxima semana, pondríamos el proyecto que establece normas sobre expendio, de consumo de publicidad de bebida alcohólica, los otros dos del Consejo de Televisión que los vimos ya y escuchamos opiniones, pondríamos también el del monumento a Carlos Hotziver, que son los que nos crean, pondríamos los cuatro proyectos que tenemos en tabla el día miércoles. El día miércoles. Y ese mismo miércoles invitaríamos al presidente de la Sociedad de Escritores de Chile para escucharlo en la primera parte de la sesión, que es la audiencia que nos queda un poco dando vuelta. ¿Sí? El miércoles siguiente, no sé cuál es, 23. 23. Porque el lunes tenemos todos los otros. ¿Les parece? Y ahí ya... Diputado Valtolú. ¿Cómo suele tomar la palabra? La verdad que no podemos desmerecer el día D. Porque la verdad que el día D corresponde a actividades que hacen las personas. Y efectivamente hay lugares que se desarrolla una actividad y no podemos menospreciar eso. Y cuando alguien, algún parlamentario, de verdad presenta estos proyectos y queremos arreglar, y quizás aquí faltó lo que estuvimos haciendo este último tiempo, que el que presentaba el proyecto tenía que venir a la comisión a defenderlo, pero creo que no es desmerecedor de esta comisión el defender los días D, porque es actividad humana. Y para muchas personas a lo mejor no conocen las actividades que desarrollan otros. Y por eso es que tenemos que sentirnos orgullosos cuando alguien presenta porque está resaltando el tema de las personas, las personas que viven en ciertos lugares y que nosotros no conocemos. Así que creo que tenemos que tratar con fuerza y no desmerecer el día D, como lo estamos haciendo en estos momentos. Bien, perdón. Antes de dar la palabra al diputado Calisto, nos falta el diputado informante del proyecto Cantor de Orreo, le corresponde por... ¿Lo quiere informar usted? Es que no está acá, pero si él quiere, pero es un proyecto rechazado. ¿Les parece? Sí. Muy bien. A ver si se acuerda. Diputado Calisto, perdón. Gracias, presidente. Yo lamento haberme perdido el debate respecto al tema del rodeo. Recién teníamos una conversación aquí con el diputado Alarcón. Pero quiero solamente, porque este tema seguramente va a ser análisis y debatido al interior de la sala, que muchas veces a veces falta abordar esta situación, la situación, el deporte, el rodeo, de una manera más allá del debate de los animales o las personas, que es el debate al cual se reduce. Porque finalmente, yo creo que nadie está de acuerdo con el maltrato animal. Nadie. Sin embargo, lo que permite muchas veces que esto se formalice es que se regule. De hecho, nosotros estamos evaluando, también revisando las implicancias que podría tener en AICER. Nosotros practicamos, o la gente de nuestras tradiciones, practica mucho la jineteada, que es muy similar a lo que pasa en Argentina. Entonces, también se habla del maltrato animal. Entonces, cuando esto se regula, se formaliza, existen exigencias, que se cumplan las normativas, que se revise el Estado y la situación de los animales que se usan en estas prácticas, porque de lo contrario sigue funcionando, sigue actuando y sin regulación. Por eso que creo que es importante a veces, incluso es como el argumento que se da muchas veces en el aborto, que dicen, mire, esto ocurre, yo no estoy para nada de acuerdo en ningún tipo de aborto, pero, y no es comparable tampoco, o sea, la vida humana es mucho más importante que la de un animal. Pero, muchas veces se da el argumento, dice, bueno, mire, hay tanto aborto que es necesario regular. Más vale regularlo a que sigan habiendo abortos clandestinos. Yo doy el argumento hoy día también con respecto al tema del rodeo, el tema de la higienidad, si se decide en algún minuto prohibir, perfecto, va a ser una decisión democrática que va a tomar el Parlamento. Yo no estoy de acuerdo, pero creo además que hay que regular, y eso permite que estas cosas se transparenten. Eso solamente quería decir, Presidente. Muy bien. Diputado Alarcón. Microfone, dale cerca para escucharlo. Ya. El argumento de las tradiciones actualmente está puesto en duda con la aparición del movimiento feminista. Entonces, podemos optar cosas, sí, porque sí, porque son tradiciones, porque eso varía de acuerdo a la época. Entonces, siento que no es un argumento válido el tema de las tradiciones, y sí, el tema del sufrimiento animal y todo eso, en esta época, se está considerando como un valor. Yo le tengo mucho cariño al diputado Alarcón, que más debo confesar que él, su hijo es muy amigo de mis cuñados, pero llegó muy autoritario hoy día. Entonces, está bien, no le gusta el argumento, pero no diga que no es válido, porque es tan válido como lo que usted dice. Ah, bueno. Ya. Llegó un poco, llegó un poco autoritario hoy día. Entonces, es un pacifista, es la palabra del diputado Alarcón. Yo quería aclarar, para que no se malentienda, lo que yo quiero es profundizar el asunto de los días D, el día D a mí me trae mal los recuerdos, el día D tiene que ir con la guerra, ¿cierto? Pero creo que esté tranquilo el diputado Bartolú, yo no tengo ningún problema con los días en sí, lo que tengo es problema con que los tics que de repente se hacen, y lo que ha pasado, los diputados presentan los proyectos y no los vienen a defender, lo que se está haciendo, que cada uno se haga responsable, claro, que cada uno se haga responsable, en lo que la moción que ha presentado Bernal es también importante, que sea con la cantidad de firmas necesarias como un proyecto importante, y así podemos tener mucho más calidad en los días, y no estética, así que día, día tras día, que cada uno yo creo que hace un esfuerzo, pero el esfuerzo tiene que también tener un respaldo poderoso. Si me permiten una cosa, lo que ocurría es porque, para decir la cosa con franqueza, muchas veces el día D está pensado en el distrito, y el distrito hace sentido y la gente lo agradece y lo valora, desde realidades muy particulares, entonces claro, la Comisión de Cultura tenía a la gentileza de apoyarlos todos, porque en total son inocuos, salvo cuando hay materias altamente controvertidas, pero en general son inocuos, pero yo creo que se instala un cierto debate que racionalizó la discusión de esta Comisión y no estamos atreviendo a votar en contra, a obtenernos, y eso incluso con la presencia de los diputados emocionantes, porque yo creo que eso es lo que hay que hacer, no significa que no nos vamos a tratar, porque tenemos que tratar igual, o sea, yo voy a dejar la presencia en marzo, pero quien venga lo tiene que poner en tabla alguna vez, porque lo otro es una falta de reglamento y una falta a la ética parlamentaria, no negarle a un diputado a la posibilidad de discutir un proyecto no corresponde porque a mí no me guste, pero creo que de a poco vamos racionalizando, si la respuesta del diputado Bernal y otros tienen, yo creo que es muy alto el cuoro, pero estarían con dos tercios, no sé, pero eso habrá que discutirlo, pero es algo que establezca algunas exigencias y sobre todo la responsabilidad de quien los presenta, porque tiene razón el diputado Bernal, los que fustigan por discutir estos proyectos son a nosotros, y salvo a Alto Luz, el resto no somos torne ninguno, Muy bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión y agradeciéndole a todos su disposición y su voluntad y colaboración, se levanta la sesión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!